Los zurdos mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado fueron convocados por el técnico Quique Setién para viajar a Francia con el Real Betis y enfrentar al Club Rennes en el duelo de ida de los 16avos de final de la Europa League. El Club de Andaluz publicó este martes la lista de futbolistas elegidos por el entrenador para meterse al Estadio de la Route de Laurier el próximo jueves en punto de las 11.55 horas, tiempo del centro de México, donde están incluidos los dos futbolistas del tri. La aparición de Lainez en la élite del fútbol mundial podría producirse en la edición 2018-2019 de la Europa League con tan solo 18 años, lo que lo convertiría en el jugador mexicano más joven en debutar en competiciones continentales de la UEFA. Ven a Mappos Sport. Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mappos Sport.